Excelentes instantes estén pasando todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Moniangelitos aquí en mi canal de YouTube. Bienvenidos a todos y fíjense que hoy tenemos un temazo de uno de los arcángeles favoritos por todos ustedes. El más famoso, ni más ni menos que Arcángel Miguel. Vamos a empezar de una vez. Bueno, y Arcángel Miguel es uno de los arcángeles más conocidos a nivel mundial, en todos los dogmas, en todas las creencias. ¿Por qué? Bueno, pues Miguel significa aquel que es igual a Dios. Entonces es la mano derecha de Dios, el que ustedes quieran, como le quieran decir. Entonces Arcángel Miguel es un arcángel muy importante porque trabaja con nosotros la protección, la seguridad, la confianza. Nos ayuda a trabajar con nuestro chakra del plexo solar, que es el del empoderamiento. A través de este, nosotros tenemos el poder de decidir qué cosas nos van a afectar y qué cosas no. Entonces yo puedo decidir si un comentario negativo de alguien, una acción negativa o errónea de alguien, me va a afectar para bien o para mal. Porque puedo aprender o puedo victimizarme. Y cuando me victimizo, entonces se bloquea este chakra y entonces le entrego mi poder a los demás, a una situación, a una persona o algo. Y entonces voy a ser afectada todo el tiempo, de todas maneras. No es que mi mamá siempre, es que mi papá siempre, es que mi novio, es que mi marido, es que mis hijos, es que... Y entonces ya le citó el poder. Como si fuera yo Harry Potter, trajera una varita mágica y se la entregara a ellos y entonces les permitiera hacer conmigo lo que ellos quisieran. Y cuando estoy empoderado, es al revés, ¿no? Es cuando yo solo soy afectada por las cosas positivas. Y aunque estén sucediendo cosas negativas, voy a ser afectada de forma positiva. Voy a poder tomar lo mejor de esa experiencia. Entonces, Arcángel Miguel nos ayuda con todo eso. Nos abre nuevos caminos, nos ayuda a tomar decisiones arriesgadas, nos ayuda a tener el valor de confrontar una situación que se posterga, ¿no? Ya sabes que lo dejas hasta el final, hasta el final, hasta el final porque te da un chorro de miedo o porque te da inseguridad por una experiencia negativa al pasado, etc. Arcángel Miguel siempre nos viene a ayudar a sentirnos seguros, a sentirnos protegidos. También nos ayuda a cortar lazos energéticos energéticos que van quedando con respecto a emociones dolorosas del pasado. Y entonces aunque yo ya le haya echado ganas mentalmente y emocionalmente y lo haya como trascendido, a veces energéticamente me quedo atoradita en cosas negativas del pasado. Arcángel Miguel nos viene a ayudar a cortar esos cordoncitos energéticos para que podamos avanzar. Entonces podemos recurrir a él en todo momento para pedir protección para nuestros seres queridos. Si usted se queda preocupada por qué el hijo adolescente se fue al antro o salió con la novia o se fue de viaje o está preocupada por su esposo o está preocupado por su novia, por su esposa, por su mamá, por quien sea, ocúpese, no se preocupe. Mejor invoque a Arcángel Miguel y a los ángeles guardianes de cada ser, ¿no? Si te preocupa tu hijo, entonces ángeles guardianes de mis hijos, actívense. Arcángel Miguel, actívate y podemos ponerlos en sus manos y decir, pongo en tus manos, Arcángel Miguel, el camino de mi marido para que no encuentre obstáculos, para que sea un camino seguro, para que regrese con bien, para que disfrute el camino, para que pueda escalar a la cima, para que se sienta seguro de sí mismo y de lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos acudir a Arcángel Miguel siempre para escudarnos a nosotros, escudar a nuestros seres queridos para protegerlos o escudar nuestro hogar, nuestra oficina, nuestros coches, ¿sí? No es porque corramos peligro todo el tiempo, sino escudamos para no ser afectados por nuestra propia energía, por la energía de los demás, con pensamientos negativos o emociones negativas, porque está preocupado, está triste, el de al lado se me pega, ¿no? Entonces ese tipo de protecciones y obviamente nos puede ayudar también a hacernos invisibles a cualquier situación negativa o a una situación peligrosa. Entonces si tú de repente tienes miedo porque estás en la calle de noche, saliste a trabajar y vas nerviosa o nervioso, puedes invocar a Arcángel Miguel que active un escudo blindador y que te haga súper invisible a cualquier pensamiento o emoción negativa. Y inmediatamente llegas a tu destino, a tu hogar, sano y sano. Entonces yo les recomiendo siempre encomendarse con Arcángel Miguel. Ojo, Arcángel Miguel no va a ser más que Dios, menos que Dios, no es un santo, no quiere que le rindas pleitesía, no es un dios, no es una deidad. Los ángeles, ninguno de los ángeles piden pleitesía, no piden que les hagas el altar. O sea, el altar es para ti, para que tú tengas un rinconcito donde trabajar tu espiritualidad. Pero ellos no piden eso. Ellos piden que tú, 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 te quieras mucho, que todos nos reconozcamos, que todos nos rindamos pleitesía a nosotros mismos, a nuestro ser espiritual. Y solamente que les pidamos ayuda para que nos puedan ayudar sin violar nuestro libre albedrío. Así que espero haberlos dejado con buenas herramientas y haberles aclarado quién es Arcángel Miguel y en qué nos puede ayudar. Y les recuerdo que por favor no olviden en darnos like, escribirnos sus comentarios, compartir y no perderse el siguiente video. Los veo para la que sigue. Muchas gracias, señor productor y gracias a nuestro production. ¡Gracias!